Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero mi amor, se fue con los años y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desanciada y me lo olvido Y lo olvido y después de luchar contra la muerte ¡Gracias! ¡Gracias!